Creo que esto empieza a torcer ese, creo que no quiero esconderme, creo que no puedo escogerte, creo que ya no quiero verte, creo que me falta la suerte, creo que me acecha la muerte, creo que siempre quise perderme, creo que voy a apretar los dientes y no puedo detenerme, pero no es igual querer que poder, todo puede suceder. No me preguntes nada, ya no me preguntes nada más, no me preguntes nada, ya no me preguntes nada más. Creo que esto empieza a poder ser, creo que tengo cosas pendientes, que encontré las flores silvestres, pero ahora me toca moverme, mariposa siento en mi vientre, creo que soy como una serpiente, que se escurre de la gente, no pararé hasta que lo encuentre, o hasta que reviente, pero no es igual querer que poder, todo puede suceder. No me preguntes nada, ya no me preguntes nada más, no me preguntes nada, ya no me preguntes nada más, pero no es igual querer que poder, todo puede suceder. No me preguntes nada, ya no me preguntes nada más, Nada más, nada más, no me preguntes nada más Nada más, nada más, nada de nada, nada más No me preguntes nada, no, no me preguntes nada más No me preguntes nada, ya no me preguntes nada igual